muy buenas a todos en helldog y vamos a continuar a little nightmares este capítulo 2 sí capítulo 2 partida nueva no cargar o reanudar usar a reanudar que me habéis dicho que es una chica entonces está durmiendo porque siempre está durmiendo como ya habréis visto a lo mejor en el primero le cambié el nombre y ahora es las aventuras de mazafesia desde el norte chica soy un hija a ver sal no vale cierto aquí nos quedamos sí que tenía que subir ahí arriba y me caí que no lo tenía ya muy claro puedo arrastrar esto pero no sé muy bien por qué no sé si tendrá implicaciones quiero decir si servirá de algo vale vale esto se cae o se casi cae o lo que sea es que tengo que saltar ahí y ahí lo tengo difícil para saltar no me mola nada ahora vale poco justo ah no que tengo que subir por aquí pensaba que tendría que ir hacia la izquierda no sé no sé si es que no lo sé vale madre mía la prisión está rara tío vale tengo varios caminos como siempre uno que es por ahí y aquí tengo una especie de palanca y estas escaleras no me llaman a ningún lado no no lo estoy grabando el mismo día por cierto pero ahora es de noche o sea que peor para mí no mola jugar de noche no mola no pero ¿qué haces? ¿qué haces? mazafesia por favor céntrate es que no puedo subir ahí o qué ¿qué? vale tengo dos cosas entonces no puedo pues esto oh tarda un rato eh ah corre 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 ¿puedo subir más? no no parece que no sube sube que miedo tío eh y es una chica porque me la habéis dicho vosotros eh porque yo no idea no yo no lo distingue no la distingue la verdad vale hay ciertos errores en las texturas que se notan son un poco extraños pero se ven vamos que tengo que abrir estos de aquí ya está ¿verdad? me están diciendo eso supongo a ver no este no puedo ¿eres capaz de subir? ahora no eres capaz de subir sí mira aquí sí que puedo vale para arriba y igual un poco no sé no me preguntéis que he hecho ahí porque no lo entiendo en serio esto de que sea 3D a mí me marea mucho ya el problema es ¿esto se va a levantar también o no? no parece en principio no parece que sea como lo otro que se levantaba vale atención de eso ¡eh! hay alguien hola majo hola eres libre corre con el viento espérate pero es que no sé que me dan por darles abrazos así que voy a darles abrazos ¿dónde estás? tú Paco ese sí que se puede llamar Paco ¿no? hola Paco a ver eh míralo que majo y luego me sigue que soy súper majo en fin vámonos ¿me sigues por aquí también? ¿o esta vez ya no? no no sé por qué llega un punto en el que no me siguen pero vale esto habrá que tirarlo me imagino vamos ¿y qué va a subir de aquí? ay qué mal rollo eso más que eso ¿en serio? bueno vale ahora mismo en cuanto caiga estoy cao ay no 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 pensaba que me iba a caer encima no otra vez tío pero ¿qué pasa con...? no 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 qué poco ha durado ¿qué pasa con estos bichos tío? déjame en par porfa a ver menos mal que aparezco aquí está durmiendo no lo entiendo por qué empezamos durmiendo siempre vale listo ¿eh? vamos a correr a correr a correr dejadme en paz malditos bichos no pero no te caigas tú solo Gendor pero ¿por qué tengo esa manía por tirarme por todos los precipicios? a ver levanta Mazafesia tenemos una misión vale ¿serás capaz de no tirarte por ahí? Gendor y no había salido uno que yo creo que antes no había salido exactamente así pero vale no 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 vale vale adentro bien estamos aquí ha guardado la partida creo no puedo subir ¿verdad? no mira que por ahí bueno ay 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 sigue las cosas en movimiento ¿eh? bueno por eso antes se me ha girado de esa manera no me gusta nada cómo pinta esto chaval no 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 te vayas no te vayas uy que poco me ha faltado iba a seguir recto vale 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 ahora corre corre Mazafesia ¿dónde estamos? a ver aquí no te caes ¿no? es decir como es en 3D pues no controlo las distancias me caigo ¿what? no sé muy bien que ha sido pero yo salto aquí corre corre voy a preguntar ¿por qué esto? oh esto es una trampa pero vamos ay mira mira mis amigos eso no mola eso no mola ¿por qué se sigue tambaleando todo? ¿será que estamos en un barco de verdad? hola amiguitos míos nos volvéis nos volvéis logro desbloqueado la prisión ok mis amiguitos han ido ¿para qué hay algo? no o sea que ahora se supone que ya no estamos en la prisión sino que estamos en otra zona podría estar chachí madre mía no es largo el camino ¿no? ¿allá abajo es largo? no y aquí como siempre dos caminos lo cual me inquieta siempre lo veo creo que lo veo ¿ah? yo te veo ay hola hola amigo mío no te vayas hola ¿por dónde se ha ido? the fuck no sé por dónde se ha ido os lo juro puedo abrir esto para subir ahí pero no sé muy bien para qué la verdad ay esto es una puerta no es que no al menos no me deja abrirlo oye el bicho ese tiene que haber ido por algún lado no me tienes ¿por qué vengo por aquí y se abre y se cierra the fuck ah es aquí vale vale entonces es por ahí pero ¿dónde tengo que ir? pues vamos a ir parlo quiero investigar simplemente ala pero tío ah no pero están cerradas ¿o qué? a ver no veo ok supongo es que no veo bien entonces aquí poco puedo hacer y arriba pachín 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 por aquí sí que puedo pasar vale espérate entonces ¿dónde está el bicho? por lo general ¿dónde están los los cabezaconos estos raros suelen ser las zonas opcionales por lo general entonces vamos a ver no te caigas que mal llevo las 3D madre mía con limbo y eso era más fácil con limbo y con insight no había 3D toma toma que paguen los dueños de este sitio vale vete pa'ca vamos que tú puedes ajá vámonos hola ahora no estoy seguro yo de que esto sea ay míralo hola no te vayas ¿por qué se va tío? vale ¿y esto qué es? aquí hay un botón son dos niños de esos en la cama de los que ya hemos visto por cierto ¿se la doy otra vez pasado? ¿se la doy otra vez pasado? ¿se la doy otra vez pasado? se ha girado ya está ya está esto es un poco creepy están vigilándolos podemos deducir de aquí que están vigilándolos vale interesante te voy a decir ¿eso qué es? eso es lo que he tirado yo al suelo que no te aclaro que no te aclaras oye el cabezacono este ¿por qué ha huido? si somos good friends best friends forever coge el libro no puedo y por aquí hay es que hay me estás intentando a intentar subir que lo sepas porque arriba hay estanterías pues yo que sé no no bueno sí intentarlo así lo que sé no puedo es que no llevo vale no parece que haya nada ¿no? en principio en esas estanterías de allá y no puedo ir de lado tío eso sí que me bueno da igual venga vamos están vigilando a los niños esos que esa es otra hola Paco no te vayas quiero ser tu amigo os juro que llevo muy mal las 3D es que lo llevo muy mal no me puedes hacer esto ¿en serio? desde aquí va para arriba a lo mejor ya sé todo lo que tengo que hacer pero vamos poco coñazo me parece es que me caigo sin querer tío yo voy para la derecha todo el rato pero es que se me cae vale a ver tú tira vaya que por alguna razón cuando él pasa pilla eso hey vale cuando él pasa la puerta está abierta pero tú abre ahí abre ahí abre ahí mata bien vámonos tú estás bueno puedo darle antes a ver si pasa algo y eso aparte de estar vigilados no pasa nada más realmente ahora no se ha girado ese a lo mejor pasa algo pero si lo ves varias veces pero es que que pereza ¿no? yo que sé vamos a avanzar un poco aunque sea que me han matado aquí justo bueno justo arriba no veo quiere decir que la cámara tampoco ayuda mucho a esto de que no me caiga yo ¿eh? y ahí va el bordecito ¿eh? ¿dónde estás? ¿dónde te has metido ahora? ahí está aquí hola ven aquí ale habrá cinco ¿eh? qué mono ay qué mono ala eres libre veamos por ahí no puedo pasar y por aquí sí así que es raro porque a mí se me hace raro que no me dejen nunca ver la cara de de la niña un baño uy mira no os vayáis ¿por qué me odian? ¿por qué puedo subir? una llave ¿eh? ay dios que hay alguien colgado aquí tío tío no te puedes morir por cada cosa que pasa loco no me puedes poner una escalera míralo y aquí al currucado durmiendo me puedes poner una escalera para que me muera quiero decir tío córtate ¿sabes? bueno bueno a ver ¿qué es esto? es una pelota vale se han ido por aquí gana tiene pinta vale supongo que tendré que usar eso también pero ¿y por aquí no puedo subir? ¿en serio? yo me imagino no se puede abrir a ver no parece mira que tiene toda la pinta ¿eh? pero en fin es que hay una llave ahí encima entonces no sé si con esto se va a abrir esta puerta que sería lo más lógico supongo ¿qué es ese ruido que estoy escuchando? no sé si vosotros lo habéis escuchado pero yo he escuchado ruidos muy feos ¿sabes? y no molan nada también te digo que no acabo de entender qué es lo que hay en la cama pero casi el ruido tío y esta foto en fin como sea machín no no hombre hey ¿puedes o no puedes? y ya eso vale con esto no pasa nada con la pelotica ah que por aquí puedo pasar directamente no me hagas esto ¿en serio? ah mira no tendría que hacer esto vale vente para acá no tío tienes un problema tú no 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 chica dale gracias habían dos no están aquí atrás puedo cerrar esto o sí por mirar pues no pues habían dos ¿eh? se me han escondido pero habían dos ¿por qué escucho ruidos raros muchas veces? no me mola nada porque es de noche ahora cuando he grabado el primero aún a uno que era de día pero yo vivo solo ay Dios mío no estos monos no estos monos no yo supongo yo supongo me imagino que lo escucharéis ultra bajito es lo suyo ¿cómo llevo yo aquí? espérate no no por ahora todo lo que estoy viendo no es no cuando lleves un objeto para lanzarlo lejos ¿no? sí, sí, sí pero ¿pues de cuándo? Dios mío ¿qué está pasando? aquí es un ascensor vale, vale antes no funcionaban así los objetos o sea los lanzas en horizontal no hacia arriba aquí hay algo ¿puede ser? ¿no? pues no ¿puedo subir? en principio sí aquí puedo meterme aquí hay una escotilla pero no estoy seguro esto es una cosa ¿puedo subir para algún lado? mazafesia ah no, no, no espérate ahora estoy en el ascensor madre mía es que no me entero de nada de verdad mono ¿dónde estás? vente para acá ahora estoy en el ascensor esto de madera es el ascensor debo suponer cuando mira para arriba es que puedo hacer esto sí vale ¿puedo meterme aquí? y me enciendo me enciendo el mechero este que me dará calorcito ¿vale? digo yo no puedo mover la cámara ahora sí ahora aquí a la derecha nada bueno, tendré que salir tampoco puedo quedarme aquí tal día ya vamos mazafesia cuida con las ratas que traen muchas infecciones el hambre otra vez ¿por qué siempre tienes hambre? muchacho muchacha ¿tú siempre tiene hambre? has comido hace 15 minutos incluso dentro del juego tampoco es que hayamos avanzado no hemos hecho 50 kilómetros quiero decir como para que esté tan hambrienta no lo sé tío no lo entiendo algún sentido tendrá ya lo veré quiero grabarlo seguido porque de hecho es eso dura 2-3 horas no dura más entonces me gustaría grabarlo seguido arriba, arriba madre mía hasta que se muere muchacha aguanta hay una rata ahí si quieres comer rata este sonido tan raro son cantos de niños tío hostia qué mal rollo esto es una trampa bueno tengo que comer suenan cantos de niños de fondo tío como digo supongo que no lo estáis escuchando supongo que no lo estáis escuchando porque yo pongo la música al mínimo 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 porque tengo esa mala costumbre ay Dios mío no 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 ay es en brazos largos espérate quiero voy a subir un poco el volumen a ver si así lo escucháis todo hay más niños aquí no sé por qué solo soy yo el capitán pescanova el resto van normales no tienen trajes amarillos vale vamos pescanova por los calamares por los palitos de pescado puedes pasar por aquí sí que puedes sí enciende esto que no sé muy bien por qué hay en todos lados ah estoy al principio tío vale tiene sentido ¿no? he subido hasta arriba y he bajado en ascensor sentido tiene oye deberías poder subir pero vale vale señor de brazos largos no estás aquí vale es que soy especial es que soy especial hola niño ¿te puedo liberar o qué? ¿no vas a liberarlo tío? a los cabeza pirámide esos raros los has lo has rescatado abriéndolo en la jaula son niños ¿verdad que sí? sí creo que sí no lo veo muy bien debería salvarlo vale un poco justo tal vez ¿puedes abrir aquí? no the fuck es que no puedo de hecho mira para los lados y todo como diciendo ahora que ah vámonos 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 que tengo tos eh eh que poco me fío súbete aquí ¿hay algo aquí? porque hay una una guillotina ¿puedo encender la vela? un momento hay una guillotina aquí la veis ¿no? es que me fío menos de que se rompa uno tío no bueno sí tendría que pasar aquí supongo ay 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 no ¿y ahora qué hago? con el señor patas no brazos largos ¿qué hace? a ver qué feo eres los envuelve para regalo no ¿qué está haciendo? o sea que los envuelve de verdad los están volviendo sí están sonando palpitaciones y cada vez más fuertes así que vámonos y los cuelga tío como si fuera carne ay dios mío no me puedes hacer esto o sea que no puedo correr a lo mejor es eso probaremos ¿no? es un poco psicodélico sí un poco de grimilla está ciego ¿no? no está ciego no corre corre no estoy yo no estoy yo no estoy Heldog no está Heldog no está Heldog no está me ha visto en serio me ha visto despierta de esa pesadilla Little Nightmares pequeñas pesadillas ah no hago ruido por la esta pero a partir de aquí sí que hago ruido vamos estoy tío ¿por qué me ve tan fácilmente? ¿quieres dejar de deslizarte? ¡Soy un ninja! vete a cagar fíjate que no te conozco de nadie ya me caes mal ya está ¿no? ¿te has relajado? no, no se ha relajado para nada además no, pero he conseguido que se mueva fíjate que no sé si me va a ser muy útil pero al menos moverse se mueve es que hace todo el ruido la madera no estoy no estoy estoy moviéndome por aquí no deberías oírme ni venir para acá porque aquí no hay nada que puedas hacer no hay nada que te interese esto da un poco de irima venga brazos largos las manos que me faltan a mí las tienes tú, ¿eh? muchacho no podría extender esto porque me vendría súper bien parece que no oh ah, no sé cómo superar esto y el problema de todo es que después de esto no sé qué tengo que hacer si lo supiera no estoy geldog no está ay, Dios mío me he metido en la jaula bueno ah, mira es que aquí abajo hay un camino tío, de haberlos había ido corriendo no le puedes hacer esto a geldog se ha puesto más tranquilo, ¿eh? porque no está dando muchas vueltas que no me voy para allá corriendo sí, hace mucho ruido vamos corre, corre, corre corre, corre no, ahí va me he equivocado no, no corre cuidado que tiene el brazo muy largo no, no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser ¿qué? ¿no vienes? pensaba que habías abierto porque ibas a venir vea lo que tengo que hacer hay zapatos porque hay zapatos se han de los niños más o menos sé lo que tengo que hacer que es meter esto ahí pero Dios mío qué mal rollo chaval vale si yo estaba aquí preparado para cuando viniera pasar al otro lado ¿sabes? vale han más ruido porfa Heldor que no se ha escuchado aún bastante no estoy ¿eh? qué bien qué bien hoy comemos con X-Apple ¿qué? ¿qué? ¿puedo irme ya por aquí? tengo que tener cuidado porque esto hace un ruido que va a flipar y al se ha cerrado ahora se ha cerrado pues debería tenerlo más fácil ¿no? rápido corre 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 porque hay zapatos por todos lados tío no toma zapatuela tirame una Nike ¿sabes? pues fíjate que todo esto parece más seguro ¿sabes? uno no diría eso normalmente de unas de unas alcantarillas o lo que sea está lleno de zapatos tío qué mal rollo mira esto ¿por qué? ¿eso qué es? eso no son zapatos ¿no? así sigue ¿qué cojones tío? ¿qué me estás contando? esto son gente que han matado o lo que sea no tengo muy claro lo que hacen voy a pisar esto y me va a pasar algo ¿verdad? sí he escuchado algo bueno tengo que pasar madre mía madre mía no hay casi oh the fuck the fuck the fuck the fuck pero salta se me queda aquí me mata parece que no pensaba que este cubo habría que hacer algo claro qué raro todo esto de las botas tío tiene pinta de qué es eso de qué son los zapatos de los cadáveres que han matado ¿no? ¡eh! no, 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 no ¡buah! demasiado justo estoy muerto ¿verdad? sí ¿y cómo tengo que pasar por ahí? ¿directamente? sin pensármelo corriendo al loco ¡deja de dormir! ¡eh! ¿y si lo quemo todo? ¡eh! venga, venga, venga a lo mejor tengo que hacerlo corriendo también no lo sé, ¿eh? o sea, ahora me he lanzado por lanzarme y estoy viendo que no era el camino correcto tampoco venga pero sube, tío pero, pero tío que estás al lado vale, pero ya veo que más o menos es todo de seguido básicamente que no puedo quedarme mucho rato ahí haciéndolo sin hacer nada encima de esta maleta por ejemplo porque luego sale de otro sitio el bicho y entonces me come no llego, ¿eh? yo creo que no estoy... o sí madre mía Helldog pues menos mal que no ¿qué es ese? ¿qué? el monstruo de los zapatos o sea, no lo entiendo ¿the fuck? ¿the fuck? ¿qué ha pasado? se ha cerrado hay ratas colgadas yo todo lo que escucho me está dando miedo que nada que poco me fío de esto va a haber una placa de presión ¿the fuck? reanudar sí, sí, sí ¡ay, qué susto! vaya sustaco me he llevado, tío pero sustaco, ¿eh? oh, oh oh, oh oh, oh ¿ahora qué hago? oh iba a decir ¿hay alguna razón por la que no quiero entrar aquí? es una broma ¿quién me va a descubrir? ¿qué se supone que eres? no lo entiendo ¿eres un humano? no lo parece oh, no unos coleguitos no no mates a los paquitos ¿es algo? ya lo he visto, ya tengo que lanzarme por aquí en fin vamos a dejarlo por aquí espero que os esté gustando yo soy Eflavitos que me ha ido un montón esto ha sido todo ya hasta otra chao ¡Hola! soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo ¡hasta otra! Helldog ¿puedo irme ya? ¡aún no! ¡me cachis!